Con amplio respaldo de las autoridades regionales municipales portuarias de la Armada y de Entidades Sociales y Deportivas, se lanzó en Terminal Pacífico Sur la Media Maratón TPS, que se disputará en septiembre en su duodécima versión. La Media Maratón es una actividad ya consolidada en la ciudad, es una de las actividades más convocantes que tiene la ciudad junto a otras, de tal manera que nosotros ponemos simplemente nuestro grano de arena para que pueda salir adelante y se pueda concretar, y que podamos en definitiva tener una corrida como corresponde, en familia, para los deportistas, para aquellos que no lo son tanto. El principal atractivo de la prueba es el paso de los competidores por el interior de los recintos portuarios, entre medio de los contenedores y bajo las gigantescas grúas. El terminal abre sus puertas para que toda la familia pueda correr a través del terminal, de manera segura y de manera que tengan una experiencia bien entretenida respecto a lo que nosotros hacemos dentro del puerto. Como decía anteriormente, el puerto trabaja sin cesar, y eso significa que existen muy pocas oportunidades en que gente desde afuera puede ver realmente lo que pasa acá, como ustedes pueden ver el movimiento de equipos, y equipos que no se ven en las calles, que no se ven en cualquier parte. Entonces, es algo bien simpático, pero me ha tocado en lo personal cuando he corrido las versiones, por un muy buen tiempo todo esto, en donde cuando se pasa a través del muelle o se pasa a través del patio, es una instancia en que la gente más que hacer un buen tiempo, se detiene a sacar fotografía y aprovecha la instancia de conocer lugares que no todos los días lo pueden hacer. correr cerca de los contenedores, de las grúas que sacan los contenedores, cerca del borde costero también, en un trayecto que no es normal utilizar para una competencia de este tipo, una competencia atlética, así que para mí es una oportunidad que entiendo que tiene la civilidad de venir y participar, y por sobre todo, acercarse a estos espacios que normalmente no están abiertos al público. Avalado por la autoridad marítima con todas las medidas de seguridad. Exactamente, nosotros vamos a disponer de un dispositivo especial para el resguardo de la actividad adentro de la instalación portuaria y también, evidentemente, facilitar todos los accesos para que la competencia se desarrolle de una manera segura y expedita. La prueba contempla diversas categorías con circuitos de 2 kilómetros para niños, 10 kilómetros para corredores habituales y 21 kilómetros, que es la distancia de una media maratón para deportistas experimentados, para lo cual existen 4.000 cupos que, como en años anteriores, darán vida a una masiva expresión del deporte y la recreación. El presidente Sebastián Pillera nos ha pedido llegar a 4 millones de personas realizando deporte en nuestro país, y la verdad es que este tipo de eventos masivos que tienen esta gran convocatoria, que convocan a la familia completa, son una fiesta deportiva que ayuda mucho para que nosotros podamos incentivar a los niños, a los padres, el deporte en familia. No, muy contento por toda la gente que puede participar en esta iniciativa, todos sabemos que el deporte siempre te va a llevar por buenos caminos, te va a llevar a tener una vida y una mente sana. Encuentro que es bueno, porque la gente debe participar más en actividades deportivas, que últimamente se ha perdido eso, no se ve tanto, y siempre Santiago es el centro de todas esas reuniones y esos eventos, pero es bueno que se realicen estas cosas acá. Como en otros años, la Media Maratón TPS también tendrá un contenido solidario, destinado a ayudar al programa social de la Iglesia La Matriz. Porque se va a hacer una campaña de los corredores y las corredoras que puedan aportar anteojos usados para poder ayudar a una corporación La Matriz, que estamos recolectando anteojos usados, entonces va a ser deporte, solidaridad, familia, y más todavía ayuda para los otros, las otras, así que estamos súper contentos. ¿Cuántos anteojos esperan recaudar? Bueno, esperamos, y los corredores van a ser 4.000, esperemos que sean unos 400, un 10%, esperamos que llegue así, así que si usted está escuchando esto, anímese, aunque no corra, venga, corra por la solidaridad y la amistad de poder donar lo que no le sirva a una persona para que pueda ver y vivir una vida mucho más digna. El lanzamiento culminó con la presentación de la camiseta, que distinguirá a los corredores de la Media Maratón TPS 2018, la que fue presentada a las autoridades presentes en el evento. También se presentó un video y la invitación a inscribirse en la página www.mediamaratontps.cl y participar de esta tradicional corrida que se realizará el domingo 9 de septiembre a partir de las 8 de la mañana con inicio en la Plaza Soto Mayor en Valparaíso.